Para poder realizar reservas de las instalaciones deportivas del Parque España, primero tenemos que abrir la aplicación. Accedemos con el correo electrónico o teléfono y la contraseña con la que nos registramos. En el caso de que hayamos configurado un dispositivo biométrico, podemos entrar a través de él, en este caso, con huella digital. Después iremos a la sección de reservas. Por el momento, solo se pueden realizar reservas para el día siguiente y en un horario de 8 a 20 horas. En caso de cambio, todas las condiciones serán publicadas en esta sección. Primero elegimos la fecha. Y después la hora en la que nos gustaría acudir a las instalaciones. Le damos a Próximo paso. Elegimos la actividad que queremos desarrollar. Puede ser, por ejemplo, Padel. Y después seleccionamos una de las canchas que esté disponible. Si la cancha está ocupada, nos aparecerá un aviso. Después de seleccionar la cancha, le damos a Próximo paso. Como es la primera vez que vamos a utilizar el sistema de reservas, tenemos que registrarnos, ya que la cuenta y contraseña de acceso a la aplicación no es la misma que se utiliza en la sección de reservas. Este proceso solo hay que hacerlo una vez. Las siguientes veces ya podemos usar el usuario y contraseña que hayamos definido la primera vez. Primero escribimos nuestro nombre y apellidos. El correo electrónico, que puede coincidir con el de registro en la aplicación del parque. Nuestro número celular. El número de usuario del parque. Y la contraseña, que también puede ser la misma que utilizamos para acceder a la aplicación del parque. Confirmamos la contraseña. Y le damos a Próximo paso. En esta pantalla, se nos confirma nuestro nombre, la fecha, la hora y el servicio reservado. En este caso, 18 de agosto, 12 horas, Padel 1. En el caso de los deportes de raqueta, debemos escribir el nombre de nuestros acompañantes en el cuadro de Deja un mensaje. Leemos los términos y condiciones y le damos a Finalizar. En esta pantalla, se nos informa del número de reservación y que recibiremos una confirmación por correo electrónico. Si no recibimos el correo en un primer intento, podemos revisar nuestra bandeja de no deseados. También se ofrecen unos datos de contacto para cualquier duda al respecto de la reservación. Es necesario darle al botón de Completar. Después de realizar la reserva, debemos abrir la aplicación de correo de nuestro teléfono. Y aquí nos aparece ya la reserva, con la fecha y hora que elegimos y nuestros acompañantes. Desde este mismo correo, tenemos un botón que nos permite cancelar la reserva si ya no nos va a ser posible acudir. Solo tenemos que tocar el botón de Cancelar reserva y se abrirá una página donde tenemos que confirmar la cancelación. Pulsando otra vez este botón de Cancelar reserva, la reserva quedaría cancelada de manera inmediata, dejando el espacio disponible para otro usuario. Vamos a regresar a la aplicación. En la esquina superior derecha hay un icono de calendario. Este icono nos sirve para consultar nuestras reservas futuras y el historial de reservas que hayamos realizado. Lo tocamos y nos sale la confirmación de nuestra siguiente reserva. En el caso de que no hayamos recibido el correo por cualquier motivo, esta pantalla nos sirve como comprobante de que hemos realizado la reserva, de manera que en el control de acceso podemos presentarla. Aquí también, en esta pantalla, se nos permite cancelar la reserva. Con el icono de flecha de la esquina superior izquierda, regresamos a la aplicación. Volvemos a entrar a reservas. Y vamos a hacer una reserva para otra persona. El sistema permite que varias personas puedan hacer sus reservaciones a través de una única instalación de la aplicación del Parque España, de manera que el responsable de un grupo familiar podría realizar reservas para otro de los miembros. Para eso, tenemos que darle al icono de cuenta que aparece en la esquina superior derecha. Y le daremos a la opción de cerrar sesión. Nos regresamos a la aplicación y volvemos a entrar a reservas. Vamos a hacer un ejemplo ahora de reservación de jardines. Para reservar un jardín es necesario, como antes, elegir la fecha y la hora siempre será a las 18. En caso de no seleccionar las 18 horas, no nos lo permitirá. Le damos a siguiente paso. Y elegimos jardines. Un jardín que esté disponible, por ejemplo, el jardín 2. Y próximo paso. Aunque hayamos reservado la hora 18, podemos hacer uso del jardín a cualquier hora del día. Aquí vemos que nuevamente nos está preguntando el registro. Es donde vamos a poner los datos de la persona para la cual vamos a hacer la reserva. Puede ser una persona diferente a la registrada en la aplicación. Escribimos su correo electrónico. Su celular. Después de dar el próximo paso, se confirma el nombre, la fecha, la hora y el servicio reservado. Le damos a finalizar. Se confirma el número de reservación y completar. Esa persona para la cual hemos hecho la reserva lo recibirá en su correo electrónico. Para salir de la sesión de esa persona y poder regresar a la nuestra, le damos nuevamente al botón de cuenta en la esquina superior derecha. Y le damos a cerrar sesión. Regresamos a la aplicación. Reservas. Y cuando queramos hacer una nueva reserva, elegimos la fecha, la hora, próximo paso. En esta ocasión elegiremos tenis. Próximo paso. Y en esta pantalla de registro es donde vamos a poner nuestro correo electrónico original. Y la contraseña que designamos en la primera reserva. Con esto el sistema ya nos reconocerá como el usuario original. En este caso, Juan Fernández Pérez. El procedimiento a partir de aquí ya sería como en los ejemplos anteriores. En este caso, Juan Fernández Pérez. Juan Fernández Pérez. Juan Fernández Pérez. Gracias por ver el video.